Se formaliza la barrera, corta, lamentario, 2, 3, 4, muchachos del equipo paraguayo seguramente se van a colocar. Toma distancia Luciano Duríguez, se tiene confianza, arcos de la tribuna Asteran, tomando como referencia el estadio centenario, 1, 2, 3, 4. Muchachos, repito, el Paraguay, ante la posible trayectoria pelota, el palo izquierdo algo libre, está a 25, 26, 27 metros Luciano Duríguez, le va a pegar, corre, llega, le pegó de derecha. Gol, gol, uruguayo, la colgó, la colgó Luciano, la colgó, colgálo Luciano, colgálo, el disparo realmente notable por precisión, por justicia, por potencia, en un partido que se caía a pedazos por momentos, con cambios tardíos de ambos técnicos, un tiro bárbaro, genial, exquisito de Luciano Rodríguez, invitaba al travesaño junto al vertical derecho y lo capitaliza Luciano. Y a poco del final, pasó a ganar Uruguay, Uruguay 1, Paraguay 0, repito, en un partido con sabor a poco, un golazo de los mejores del campeonato. Un misil teledirigido de Luciano Rodríguez, qué jerarquía, qué pegada, será uno de los mejores goles del campeonato, en un partido que no entregaba nada, donde Uruguay había mejorado algo en el segundo tiempo, frente a un apático y urgido equipo paraguayo. Bastaba esto nomás, que se inspirara un hombre que estaba jugando condicionado por la tarjeta, poco le importó, le prendió cartucho, la colgó del ángulo, no la sacaban ni dos goleros paraguayos juntos. Un verdadero golazo, Uruguay llega al cierre del campeonato, siendo primero para jugar la final, entre comillas, frente al equipo brasileño. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!